En estos momentos yo siento mucha paz, siento como libre, flotando, escuchando, sin juzgar, pero esto es muy bonito aquí, sales al campo de batalla y ahí cambia todo completamente. Siento culpable por no sentir esta paz que estoy sintiendo en estos momentos. Me siento como enojado por no estar sintiendo o estar en este estado de paz en el que me encuentro en estos momentos. Y no sé cómo gestionar eso, no sé cómo tratar de... Ahí me pierdo mucho en el instante santo, en el que hay una confrontación y en vez de decidir la paz, en ese instante en el que a veces no me llega y me conecto ahí a las situaciones. Eso me enoja más y me siento otra vez, eso es culpable, por no sentir esta paz que estoy sintiendo en estos momentos. Claro, claro, porque mira lo que está pasando. No es que tú estás sintiendo paz en este momento, es que tu concepto de paz dice que eso es paz. Y que deberías estar así todo el tiempo. Sin embargo, nosotros lo que estamos haciendo es desbaratando los conceptos que tenemos sobre lo que la paz es. Entonces, si tú estás sintiendo una rabia, por así decirlo, quítale la etiqueta de rabia y obsérvala como un movimiento, que es parte de la condición humana, un constante movimiento. Si tú puedes ahora desidentificarte con el yo que está sintiendo el movimiento y lo ves como movimiento, puedes estar en paz con el movimiento. Y ya no hay problema. El único problema que yo estoy observando aquí es que tú tienes un concepto de lo que la paz es. Y como el concepto de paz significa que estoy en zen, nunca voy a sentir nada, no voy a sentir ningún tipo de rabia, nunca voy a sentir ningún tipo de tristeza, ni voy a sentir nada de eso. En el momento que yo me adhiero a ese concepto, pues cada vez que uno de esos movimientos surge, entonces ahora yo siento que perdí la paz. Entonces encima de eso, ahora el sistema de pensamiento del ego lo que hace es que ahora me autocastiga porque creo que no lo estoy haciendo bien, porque si lo estuviese haciendo bien, yo estaría en paz todo el tiempo. La condición humana es polaridad, es opuesto. Aquí no existe una parte sin que exista lo otro. Habrá momentos que se te entira así y habrá momentos que no. Pero el problema no es que te sientas así o que no te sientas así. El problema es, o digamos la solución es cómo, solución como quieras llamarlo, es cómo estás viviendo la experiencia. Ok, hoy estás saliendo enfado a través de mí. Eso es lo que toca a vivirlo. Estoy en paz con el enfado. Estoy en paz con ese condicionamiento. No estoy juzgándome porque el condicionamiento esté ahí. Entonces ahora tú estás teniendo una experiencia, porque es muy fácil estar en paz aquí. Cuando uno está en una cueva, ¡ay, qué fácil! Pero la práctica es esto, llevarlo al mundo. ¿Qué significa eso? Que cuando en el mundo surge un movimiento, puedo ahora observarlo conscientemente, no me juzgo por ello y puedo estar en paz con ese movimiento. Entonces es como todo, mira. Nisargadatta Mahara, una de las cosas que él tenía es que él era una persona que se enfadaba rápidamente. Nisargadatta Mahara era una persona que, muy consciente, una persona muy despierta, una persona que de hecho se le considera como una, esto de la Advaita en el no dualismo, en este estado de conciencia y mucha gente iba hacia él. Y Nisargadatta Mahara, lo que él tenía, que es lo que Ramesh Balsekar comparte, es que diferenciamos entre, él siempre habla desde el espacio de conciencia. Él no habla de ser humano a ser humano. Él simplemente sabe que es solo la conciencia la que habla. Entonces, Nisargadatta Mahara estuvo adicto al cigarro toda su vida. El ser espiritual no te hace que dejes de fumar. Si ese es tu condicionamiento, es lo que te toca vivir. Lo curioso con él es que, cuando surge el enfado, al no haber un yo que se adueña de ello, entonces esa energía es una energía que surge verticalmente, surge de la nada y se deshace en la nada. ¿Ves la diferencia? Cuando hay una identificación con un yo, que son todas las historias que la mente fabrica a raíz de esa sensación, ¿cuál es la diferencia? Que la sensación surge, el yo se apodera de ella y la arrastra en tiempo lineal. Por eso es que tú puedes estar enfadado por días, semanas, años, porque la mente está tan identificada con ella, que la sigue arrastrando. Un sabio no es que no se enfada. Un sabio simplemente lo que hace es que permite que la energía se mueva y no se adueña de ella. Al no adueñarse de ella, simplemente la ve que surge, sale de la nada y se disuelve en la nada. Entonces, Nisargadatta Mahara, una de las historias que contaban de él muy curiosas, decían, él estaba dando su satsang y había una persona que le hace una pregunta, y es una persona que lleva mucho tiempo escuchándolo, y Nisargadatta, de nuevo, ¿qué es lo que sale de él? Dice, pero es que tú eres tan estúpido, ¿cómo es posible que me hagas esa pregunta si me has escuchado por tantas y tantas semanas? O sea, ¿qué rayos te está pasando a ti? Así, enfadado. Y el chiste, porque es una historia verídica en ese contexto, lo que ocurrió ahí, él le dice, pero Nisargadatta, ¿no soy yo quien estoy diciendo esto? ¿Esto es la voluntad de Dios? En ese momento, Nisargadatta se echa a reír, como no te lo puedes imaginar. No había rastro del enfado, simplemente surge el enfado, el enfado se deshace, surge el chiste y él se lo ríe completamente. Eso es lo que es estar viviendo en presencia. Tú estás ahora teniendo una experiencia presente que tiene estos condicionamientos. Cuando tú sales allá afuera, ese es tu momento presente, y si tú puedes vivir tu condicionamiento con total presencia, si sale enfado, sale enfado, pero no hay juicio hacia ello. Por lo tanto, es soltando todos los conceptos. Yo no te garantizo que no me vais a enfadar, fuera que sí, porque yo no sé lo que va a tocar en mi guión en el futuro. Pero si se sigue trayendo conciencia, pues esos enfados se van a vivir, como lo que me tocará vivir. Tristeza me tocará vivir, como lo que me tocará vivir. Placer me tocará vivir, como lo que me tocará vivir. Dolor me tocará vivir, como lo que me tocará vivir. La diferencia es que hay un espacio de comprensión que se va asentando más. Y eso es lo que estamos practicando aquí. Esto es. Y te vas a dar cuenta ahora que cuando esto se va integrando, cuando surgen esos momentos que sales muy enfadado, ahí es donde la mente funcional toma presencia, toma conciencia y dice, ah, vaya, vaya, ah, espérate, 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 ok, hoy me toca sentirme enfadado, ok, hoy me toca sentirme enfadado, y no te sorprendas si te sale una sonrisa. Eso es paz interior. No es este momento que tú sientes que no. Esto puede formar parte, como todo, pero paz en el contexto en el que estamos hablando aquí, es estar bien con lo que es. Eso es felicidad. Eso es la ausencia de sufrimiento. ¿Alguien más por ahí? No me culpen a mí, eso no lo dije yo. O sea, había un maestro en la India que decía, cuando le daban las gracias, gracias, él decía, la mano izquierda le daría las gracias a la mano derecha. Porque es una forma de decir, yo no estoy diciendo nada, todo es Dios. Por lo tanto, Dios es el que se está expresando a través de mí. Y por eso, él nunca, este... Digo, eso era su forma de verlo. Si todo es Dios, entonces, él lila el fuego. Sí. ¿A qué crees que se debe al nivel de las experiencias que vivimos? O sea, es fácil a veces mantenerse en la vida cotidiana, hablar, ¿qué pasó esto? No me salió esto como les quería. Pero hay experiencias de vida muy fuertes y muy complicadas que sí mueven mucho. Y yo siempre de... Desde la familia pensaba, bueno, ¿por qué le tocó vivir esa experiencia? Cuestiones muy fuertes. Pues ya sea, este... Ok. ¿Por qué le tocó vivir esa experiencia? Porque sí. La pregunta no es por qué. Porque cuando tú entras con el por qué, el sistema de pensamientos del ego se va a adueñar de eso y te va a vender 30.500 historias. ¿Por qué no mejor preguntas para qué? Para perdonar. Ahora, esta es una contestación que sí puede ser un poquito chocante. ¿Qué es lo que el Advaita te da? Y es muy curiosa, fíjate. ¿Por qué Dios crea niños que nacen con discapacidades? Pero nunca hacemos la pregunta, ¿por qué Dios crea niños que nacen sanos? ¿Por qué? Porque de la única forma que Dios puede crear niños que nacen sanos es si crea niños que tienen discapacidad. Porque en este mundo, que es dual, no puede existir una parte sin su contraparte. Te voy a poner un ejemplo para que tú veas que esto... Ahora, aquí es donde la gente se tranca, tú dices, Dios, el misericordioso, no, es que tú tienes un concepto de Dios diferente. Cuando estamos hablando de Dios en este concepto, estamos hablando de la totalidad. ¿Me entiendes? Y si la totalidad es lo único que hay, todo lo que esté aparente teniendo lugar dentro de la totalidad, tiene que formar parte de esa totalidad. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Mira qué curioso. ¿Cuántos de ustedes sienten que esto es algo bonito? No importa si ustedes crean que no, aunque sea uno o dos, no importa. ¿Qué pasa? Mira cuál es el problema. Yo no puedo decir que no existe nada feo si yo no etiqueto eso bonito. Porque de la única forma que yo puedo etiquetar algo bonito, en otras palabras, de la única manera que el concepto bonito puede existir, es si tiene una contraparte. Si no existe la contraparte de feo, es que el concepto bonito no existe. No puede existir. Yo solo puedo hablar del concepto gordo en función a lo que yo percibo como flaco. Bueno, malo, correcto, incorrecto. En el momento que hay un concepto, sea el que sea, ya automáticamente tengo que traer una contraparte. Eso es el mundo dual. Pero lo que tú eres, en esencia, como Dios, no es dualidad. Es eso que no se puede explicar y no es que es eso, sino que eso es. Entonces, a este nivel, todo lo que se experimenta es separación, opuestos. Pero tu esencia, ahí lo único que hay es amor, lo que hay es unidad, lo que hay es lo que no se puede ver. Ahí no hay ni niños discapacitados, ni niños sanos. Lo que hay es lo que es. Pero cuando empezamos a, cuando la mente se identifica con esta experiencia humana, aquí vas a tener los dos. Entonces, yo tratar de arreglar este mundo es correr en círculos. Por eso es que un curso de mi granos te dice, no trates de cambiar el mundo, cambia tu mentalidad acerca de él, porque tratar de cambiar el mundo es dándoles realidad a las ilusiones. Entonces, aquí es donde el sistema de pensamientos del ego, entonces tenemos que permitir que las injusticias tengan lugar. Vamos a quitar la etiqueta de injusticias, vamos a mirarlo de esta manera. Si tú estás identificado o identificada con el amor, no te preocupes, que lo que sea que tú termines haciendo va a ser lo más amoroso. A veces toca que tomes acción en alguna cosa y a veces toca que no. Porque si yo me pongo a juzgar la vida en función a mi percepción, señoras y señores, yo estoy juzgando a Dios. Yo no sé, pero si Dios es el que está a cargo, ¿quién soy yo para entrar en juicio a cómo las cosas deberían ser o no deberían ser? Eso es que se haga tu voluntad en todo el sentido de la palabra. Yo no puedo hablar de que se haga su voluntad si yo quiero que las cosas vayan en acorde a como yo creo que deberían ser. Yo no sé. Eso, descansas. Descansas. No sé por qué las cosas ocurren. Lo único que sé es que si yo me adhiero al sistema de pensamientos o permito que la vida o el amor a través de mí se encargue de este organismo cuerpo-mente, yo confío que lo que sea que tenga lugar será lo perfecto, será lo más amoroso, será lo correcto si vamos a poner ese contexto. Y la única razón, la única razón por la cual yo o puedo atacar o puedo sentirme atacado es porque yo me creo que soy una entidad separada. Nada más. Por eso es que tengo que atender a eso nada más. Solo cuando yo me percibo como una entidad separada es que puedo atacar o me siento atacado. ¿Por qué? Porque si soy consciente de que soy uno con toda mi experiencia, entonces tengo que ser consciente que un juicio hacia ti es un juicio hacia mí. ¿Por qué tú crees que la Biblia te dice en la medida que juzgas serás juzgado? Lo que te digo a ti me lo digo a mí. Lo que siento de ti lo siento de mí. Lo que ataco en ti lo ataco en mí. Lo que me gusta de ti es lo que me gusta de mí que quizá no lo quiero ver en mí y por eso te idolatro a ti. Cuando eso se va asentando más y más la vida es bella. Es bella porque yo sé que aunque no entienda por qué está ocurriendo lo que está teniendo lugar en el mundo yo sé que Dios sabe lo que está haciendo. Y como a mí lo que me interesa es hacer su voluntad. No tengo que preocuparme por qué decir ni qué hacer ni nada. Lo que está ocurriendo es lo que tiene que ocurrir. Ay, no tengo trabajo pues no toca tener trabajo. Hoy tengo trabajo pues me toca tener trabajo. Y la gente se cree que eso es una nosotros nos creemos que eso es una forma de conformismo y no es así. No es así. Es una comprensión que sabe que la vida mueve los hilos que hay un amor como yo puedo confiar en Dios y si soy yo quien creo que estoy haciendo las cosas. el hombre propone y Dios dispone ¿qué es? El hombre propone y Dios se ríe. ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Es más simple. Te digo es más simple. Yo no quiero nada que no esté ocurriendo ahora mismo. y yo he visto decir estas palabras en medio de un dolor fuerte aunque no lo entienda solo se hace su voluntad y otro de esos oxymorones señor que se haga tu voluntad ¡ah! que arrogante que le puedes dar permiso para que se haga su voluntad no, 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 no se hace su voluntad por eso es que hay una línea en un curso de milagros que Cristo es muy bello como Cristo te habla a través del curso pero te tira las directas que no te hace que te dé de ser dice si quieres ser como yo te enseñaré porque somos iguales si quieres ser diferente aguardaré hasta que tú cambies de parecer ¿Quieres seguir jugando? no pasa nada yo voy a estar aquí esperando porque ya yo viví todo eso y tú sabes por qué hasta él se ríe porque él dice y aún así tú crees que tú tienes libre albedido de echar hasta allá no hay límites y eso los pone Dios el hijo no se va a quedar perdido por el resto de la eternidad no 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 no